Hola que tal, ahora estamos en Tonalá, Jalisco y vamos a chacharear aquí en el mercado ¡Háganlo! El padre de caballo, hombre, este de puro reciclaje, cadenas, tierras, mojías Y un catrín también que lo tienen amarrado al cuello Como en todo, también hay que comer, aquí tienen gorditas, tacos y quesadillas Doña Chave, Doña Chave, que Chave hace las cosas muy ricas Gorditas de papas con chorizo Tiene que ser así, tiene que ser así la gordita, así la grasosita Y un tequito de lengua de res, así se come en el mercado Y una coca, y ahí llamamos merca, y ahí llamamos chachara Y aquí están para que te ayuden a traer las cosas Se van cargadores, son ese tipo de, como triciclos Reforzados porque pues luego están pesaditas las cosas Y también venden aquí, este, tostilocto, los originales de Tonalá Y bebidas preparadas Y mira que padre, la guilera de combi Chicola, son los clásicos Luego tocamos la música Cuadros Escolitos Madera Guerrería Cosas de vidrio, miren que padre También los artistas de los tianguis también se hacen presentes Lo venden aquí el revolvedor hasta el huevo Miren las plantitas, está padre Pasados con Tonalá, de frutas naturales Miren que bonita presentación ¿Esa es fresa? Que bonita presentación tiene Gracias Colsa Macetitas Esas cosas que son de aluminio creo También estamos para Y esos carritos Como de reciclaje Está el doctor, está el dentista Artículos de piel Cuadros Tiene el rincón de los borrachos La casa de la abuela Los detalles también en mármol Y pintados Amamos Vamos a encontrar Y corazones Chiquillas Como que muy famosillas Ya tenía tiempo que no las veía Allá ya está Un artista Callejero Aquí está Los cojines Impresionante Cojines Siguitas de jardín Mi mamá Que compró Con el agua Macetas Está impresionando Las caulitas Para el pájaro Si no tienes Donde meter el pájaro Están en tus caulitas Cinco mil novecientos Están en tus caulitas Para el patio La casona Fibra de vidrio ¿Qué es el que pone aquí? No hay La mica La mica Que traía Cujitas Cujitas También venden Cerenciales Para los perros Chapulines En cubetas Sigue la chachariza Tengo también Un patrador Pero me voy a recombinado Salud Tampús Y pocas de esas Para apilar Para apilar Para bautismo Para echar tortillas Me faltó la alcancía De combi ¿No tiene combis? Ya no hay Gracias ¿Esa qué era? ¿Ella? Mira Están padres Están a la mesa Recuerdos Para bautismo Primera comunión Están las mochilas De piel De tela Un poco Músculas Líneas Patinas Originales Son gorditas ¿No quieres una gordita? Cachar cojín Para la manita Escapiada Cachar cojín Capade Cositas de barro Carros Vamos de las chacharas Batidor gris Para batir el huevo Para darle chocolate Betas Batidores señora Para la manita Escapiada Batidor gris Las carteras Abajo Están como los de la comida Para la verdura Con la fruta Para la verdura Rallador de verdura Un vaso de agua gratis Los charales Y los brillos Esas madres Las lamparitas Se han ido alguna vez a Quiroga A Quiroga Le queda corto Muy corto Quiroga Aquí todo este mercado Está grandísima El acero El escuadro El escuadro El escuadro aquí tienen hasta el niño dios, todo el nacimiento, cinturones de piel es muy padre, con pedacitos de cristales no tiene papeles? a 270 ofertas de lladeros no quieres entrar al otro? yo no quiero entrar al otro lado ah, vamos, vamos hay que dar, que gran lumbre chastareando macetas de piedritas de piel también tienen las hamacas muy amplias, muy incómodas, se ven porras, de Jalisco no te rajes los zapatos parecen de saballos por aquí entonces se ven las quesadillas, pambasas, 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 usb con memoria y 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 aquí es una fruta frida dentro de las imágenes preferidas cortinas cortinas para la cocina para el comedor los desquiditos manta las imágenes de barro pero pintadas de una manera muy bonita las alcancías trocitas de madera estos platos para las llaves y los que le usan los insectos no están muy padres pues hay muchísimos puestos y muy pocas cosas se repiten como que hay puestos únicos donde solamente venden la artesanía y está muy padre porque vas caminando y vas viendo algo diferente porque a veces se repite y es lo mismo y es lo mismo y aquí no tienes una gran variedad para estar chachareando hay esa música enlace donde las tejitas piden las tejas son tejas sacrificadas o con alguna imagen a veces no sé cuántas he grabado las alcancías los mandiles son padres los padres sombreros pintados cosas de la minita bien lechecitas este gallo está impresionante muy bonitos los gallos tienen varios otra asistadita se andan guardando en temprano me lo van a sacar en temprano bicicletas herrería, este triciclo los mariachis y las cruzas y aquí lo último del tianguis aquí tienen piezas arqueológicas que a lo mejor no salen si sean de verdad aquí empiezan mal las chacharillas ya de herramientas viejas esos flamengo están tocando se acabó y y y y